Vecina, pero qué hermosa es el amanecido hoy día ¿Qué le pasa? Con todo respeto le digo Qué hermosa está Pero amor, ¿qué estás haciendo? ¡Cállate! Que estoy hablando con la vecina Vecina Con todo respeto le digo La puede invitar a una taza de café Mire, vivimos en el mismo edificio Yo soy un buen empresario Tengo mucho dinero Oiga, pero esta es su mujer Tiene que aprender a respetar Por eso yo lo respeto Para que usted me respete también a mí Vecina Es que ella no dice nada Es más Tiene que callarse cuando yo hablo Pero... ¡Que te calles! ¡Cállate! Vecina La dejo Y espero verla pronto Pero, David... ¡No me hables! Amiga, ¿estás bien? La verdad no Oye, en serio Disculpa por todo el shock Que se armó ahí abajo Con tu esposo No pasa nada Solo tiene un mal día No, no lo puedes defender Es que él no te puede tratar así Aunque tenga el peor día de su vida Tiene la razón Tiene la razón Solo mírame Pero tú eres bien bonita Tal vez te descuidado Por tu familia Por tu hogar Solo te hace falta Maquillarte O arreglarte un poquito más Pero tú eres bonita Yo lo puedo ver Gracias Eres la única persona Que me ve bonita Pero, mírame Solo apesto Y estoy angrajosa No digas eso ¿Sabes qué? Mira, yo te voy a ayudar, ¿ok? Te quiero ayudar Pero lo primero es que tienes Que quitarle la tarjeta A tu esposo ¿La tarjeta? Sí, así te voy a poder ayudar Confía en mí Mira Cuando tengas la tarjeta de él Aquí tengo mi tarjeta Llámame Y vamos a seguir con esto Para poderte ayudar, ¿ok? ¿Estás segura de esto? Estoy segura Confía en mí Está bien Gracias Cuídate, ¿ya? Chao ¡Marcela! ¡Marcela! ¿Cómo puede ser posible Que lleguemos a la casa Y no esté hecha la comida? Pero David, apenas son las 10 de la mañana Marcela ¿Qué importa que sean las 10, las 11, las 12? Tú solamente llegas a echarte En este mueble a ver tele Tienes toda la casa He hecho un desastre Eso es lo que tú no te das cuenta Yo paso todo el tiempo Ocupada con los niños Me estoy relajando Solamente un momento Marcela ¿Qué relajando? Mira, de tanto relajo Ya estás toda mofletuda Ya estoy harto de verte así Ya estoy cansado Te estás sobrepasando, David ¿Qué es sobrepasando? ¡Te estoy diciendo la verdad! ¡Cambia! ¿Sabes qué? Ojalá algún día Tú no te arrepientas De todo lo que estás diciendo ¿Arrepentir? Sí, estoy arrepentido Pero arrepentido El día en que te conocí Es más Mira Me voy a comer afuera Tú me dañaste el día Me lavas la camisa ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Hola. Hola, amiga. Te cuento que ya tengo lo que me pediste. Perfecto, amiga. Listo. Entonces, ¿qué sigue aquí? Ahora esperamos un ratito que ya te envío la ubicación donde tienes que venir, ¿ok? ¿Seguro? Esto está bien. ¿Es correcto? Sí, amiga. Tranquila. Este será el mejor día de tu vida. Está bien. Entonces espero la dirección. Chao. Listo, ya te la mando. Este es el lugar. Ay, no. ¿Será que me voy? No. Pero si yo estoy aquí es porque estoy decidida y debo hacerlo. Este va a ser el mejor día de mi vida. Estoy segura que sí. Voy a entrar. Amiga, por fin llegaste. ¿A este lugar es que me dijiste que viniera? Sí, amiga. De aquí vas a salir una reina. Vas a ser otra. Te lo prometo. Pero si mi esposo se da cuenta y yo no quiero problemas, mejor me voy. Amiga, de aquí vas a salir siendo otra. Una mujer empoderada, guapísima. Te voy a poner en las mejores manos. El mejor maquillador del mundo. ¿Qué más quieres? Tú sabes que eso sería un milagro. Mujeres feas como yo, ni porque le hagan mil cosas no van a cambiar. Tú eres muy guapa y tienes que creértelo. De ahora en adelante vas a ser otra. Te prometo que cuando entres y salgas por esta puerta vas a ser otra mujer. Vas a ser bellísima. Más de lo que eres. ¿Estás segura? Sí. ¿Confía en mí? Sí. ¿Trajiste la tarjeta? Dime que sí. Sí, sí la tengo. Ok, listo. Eso es todo. Ven, ven, vamos. Confía en mí. Ahora sí, Marcela. Te apresento al mejor maquillador del mundo. Edwin Farfán. Él se va a encargar de ponerte hermosa. ¿Verdad, amigo? Sí, amiga. Pero tú me dijiste que era alguien, una persona más decente que se podrá maquillar. No es Teteletubi. Pero, amigo, no lo trates así. Yo hablé contigo. ¿La vas a transformar, sí o no? Sí, vamos a ver qué se puede hacer con semejante esperpento. Pero sí va a quedar hermosa, ¿verdad? Tiene que quedar hermosa. Querida, yo soy maquillador, no soy mago. Bueno, vamos. Por favor, a convertirte. Vas a ser una nueva mujer, yo lo sé. Te voy a matar. A ver, niña, ¿y tú qué tratamiento usas? ¿Por qué cargas este cabello así? No sé qué clase de mujer eres tú, que andas toda despeinada, sin maquillar, sin arreglar. Las mujeres como tú, los hombres nunca le van a parar bola y a tomar en serio. Hoy día tú tienes que salir regia, divina, aunque va a ser un trabajo súper complicado para mí, querida Peppa Pig. Tienes que salir guapa, porque de aquí no puedes salir como viniste. Así de desastrosa. Por eso, tienes que estar preparada para el mejor cambio de tu vida, para que el hombre que te vaya a ver saliendo de aquí se enamore perdidamente de ti. Pero yo solamente quiero que se enamore de mí mi esposo. ¡Ay! Déjate de tu esposo. Tienes que salir segura de que todos los hombres babean por ti a lo que te vean. Así que cálmate y déjalo todo en mis manos. Bueno, ya terminamos con la parte más importante que es el maquillaje. A ver, no me hagas esas caras. Relaja el rostro porque tienes que ser una mujer nueva ahora. Terminamos con el make-up y ahora vamos con el cabello. Es que te juro que nunca me he sentido tan, pero tan empastada, maquillada. Es parte del proceso. Como tenemos que sacarte a tu nueva vida y ya vamos a entrar a la parte de la noche, hay que sacarte como toda una diva y no andes toda piojosa por la calle. Así que... ¡Ay! ¡Comencemos! Marcela, que haces guapísima. Parece otra, no me reconoces. La verdad que sí, parece una estrella de Hollywood, el peinado, el maquillaje. Solo que hay un pequeño problema. Mira, te ves guapísima. Pero... El problema es... El vestido. Pero... No importa. ¿Saben qué, chicos? Tengan la tarjeta y cómprenme el mejor vestido. No has dicho nada, hermana. Porque me siento hermosa. Vamos a comprarte el mejor. ¿Qué tal, chicos? Hermosísima. Regia, diva y costosa. Estoy feliz. Su trabajo es increíble. Evin, me encantó. Lo sé, mi amor. Gracias, amiga. De verdad que... Ahora sí... Voy a dar una gran lección. Yo te dije, Marcela, que hoy iba a ser el mejor día de tu vida. Así que a conquistar el mundo, Marcela. Ahora sí, amiga. Llegó tu momento. Gracias, amiga. Chao. Bueno. Hola, ¿sí sabes quién soy? No, no tengo idea de quién eres. Vecino. Soy su vecina, la que saludo ese día en la escalera. ¿Se acuerda? Vecina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y ese milagro que me llama? Vecino, lo que pasa es que te llamaba porque quería saber si podías aceptar una cita conmigo ya que la verdad me pareces muy interesante, tienes dinero y quiero hablar unas cositas contigo. ¿Será que puedes? Claro, vecina. Claro, claro. ¿Cómo no? Para mí es un placer, un gusto. Pero cuénteme, iríamos a comer los dos solos, ¿verdad? Claro, vecino. Solamente los dos solitos, sin nadie más. Solo los dos. Claro, claro. Eso se supone que tiene que ser así, pues, vecina. Perfecto, perfecto. Me encanta la idea, vecina. Pero si saldríamos a comer en la noche, en el día, cuénteme. ¿Qué tal te parece si en la tarde, vecino? Y yo ahorita mismo te paso la ubicación para vernos. Me encanta, vecina. Me encanta. Perfecto. Entonces nos encontramos ahí. Ok, ya le mando la ubicación, ¿sí? Besito. Ok, ok, vecina, pues. Caballero, ¿ya le podemos tomar el pedido? Eh, no, amiga, es que estoy esperando a una persona muy especial. ¿Sí me puede esperar un momento? Claro que sí. Ok, gracias. Vecino. Vecina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué elegante. Igualmente, vecina, ¿qué pacientes? Gracias, vecina. Vecina, eh, tenga. Usted puede pedir lo que usted quiera de la carta, ¿ok? Qué lindo, vecina. ¡Mesera! Usted, ¿cómo sabe? Usted se me dice lo mejor, como siempre, ¿no? Vecino, la verdad que está muy guapo, muy elegante. Yo siento como un hombre así, a mí se me cae. ¿En serio, vecina? Es que son sus reflejos. Usted, como siempre, derrocha sensualidad, vecino. Ay, vecino. Oye, ¿qué eres, mujer? No me esté preguntando por estorbos ahora, vecina. Por favor, estamos entre usted y yo, ¿no? Y queremos pasar una noche inolvidable, ¿verdad? La verdad que ese día que yo vi a tu mujer como que, ay, no me gustó que la carta era así, pero bueno, yo entiendo porque eres muy guapo para ella. Así es, vecina. Yo merezco una mujer así como usted, de perfecta. Eso merezco yo. Ay, vecino. Y pues, bueno, aquí estamos. Ok, bueno, nosotros nos enviamos mucho del tema. Usted me llamó a mí para unos negocios, ¿verdad? Pero, vecina, pero ¿sabe qué? Mejor pidamos y luego hablamos de ese negocio, ¿ok? Me parece bien. ¡Mecera! Por favor. Disculpa, es que tú sabes de qué, ¿no? ¿Ya le puedo ayudar con su orden? Sí, amiga, por favor, tómele la orden a la... Hola, amiga, ¿me puede decir cuál es el plato más caro del restaurante? Claro que sí, el que la casa recomienda. Es este de aquí, es el especial. Perfecto, deme ese y deme el mejor postre que tenga. ¿Y de bebida? Tráigame el mejor vino para tomármelo con este hombre súper elegante. A mí me trae lo mismo que pido la señorita. Ok. Listo. Ok. Gracias. Muchas gracias. Ay, mi amor, qué lindo que eres. Me gusta que me complazca. Vecina, la verdad que está muy rico todo. Vecina, pienso que solamente es el comienzo de la noche. Espérate, vecina. La verdad que sí, es el comienzo de la noche porque te tengo que contar algo. Te cuento que cité a dos personas muy importantes aquí para que conversen con nosotros. A dos personas, pero se supone que era una noche solo de dos. Sí, vecino, yo sé que te dije que solo de dos, pero es que la verdad son muy importantes. Son personas que quieren invertir en un negocio porque tienen bastante dinero, así como tú. Espérate, pero un momento. Pero dijiste que el negocio solamente era entre los dos. Vecino, pero nunca se ha faltado una ayudita, por favor, di que sí. Incluso ya están llegando. Bueno, ya, ya quieto. Ya vengo. Listo, ya ya han de estar por llegar. Disculpe, ¿puedo retirar? Sí, claro. Permiso. Está muy rico, ¿ah? Qué bueno que le haya gustado. Vecino, ellos son los nuevos empresarios del proyecto que te quiero proponer. Buenas tardes, caballero. Marcela, mi amor. Señor, usted me está confundiendo. ¿Qué? Pero, ¿cómo te voy a confundir? Vecina, ella es mi mujer con la que estaba andando en la escalera. Disculpame, vecino, pero esta mujer no tiene ni punto de comparación con su esposa. Mírela, ella es guapa y elegante y su mujer no es nada bonita. Pero, ¿qué clase de broma es esta? Si ella es mi mujer. Un momento. Yo he venido aquí a cerrar negocios o a que a mi esposa la compare con ciertas personas. Por favor, voy a contestar una llamada. ¿Saben qué? Yo me voy al tocador porque siento que el maquillaje se me está regando. Permiso. Ahora es todo tuyo. Tú a mí no me ves la cara de estúpido. Yo sé que eres Marcela. Yo sé que eres mi mujer. Solamente te has puesto unos jarapos y te has maquillado el rostro. Señor, usted me está confundiendo con alguien que no soy. Así que me suelta. Tú eres Marcela. Solamente estás un poco cambiada. No sé de dónde has sacado el dinero, pero te juro que si lo sacaste de mi cuenta, vas a tener que pagarme hasta el último centavo. Usted lo que está es loca. Así que consígase un psicólogo. ¿Me escuchó? Me voy donde mi esposo. Marcela. 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 ¡Ey, señor, señor! Tiene que cancelar. Ay, a ver, amiga. Sí, sí. Tiene que cancelar. Sí, sí, sí. Perdón. Venga, corre. Abre, subes, amiga, que tengo que irme. Caballero, no tiene cupo. ¿Qué? No tiene cupo. A ver, pásenla de nuevo. No tiene cupo. Sí. Me imagino por qué no debe tener cupo, pero ¿sabe qué? Yo ya mando a cancelar. Ya, pues, tengo que irme rápido. Caballero, las reglas de este local no nos permiten realizar eso. Por favor, tienen que cancelar ahora mismo. Pero, amiga, ya mando a cancelar. Yo tengo dinero, amiga, pero déjeme un poco de tiempo. Lo entiendo, pero es que eso no me lo permiten. Amiga, por favor. O sea, tengo que irme. A ver, ¿qué pasa aquí? Sucede que el caballero se quiere ir sin cancelar la cuenta. No, amigo, no, no. No es que me quiera ir sin cancelar. Lo que pasa es que mi mujer se me vació la tarjeta y ahorita voy a ver la otra tarjeta de la casa. No, yo te entiendo, para, yo te entiendo. Pero si no quieres parar, tranquilo, yo te ayudo. ¿Sabes qué? Vamos por acá. Vente, vente, acompáñame. Tranquilo. ¿Ah? ¿No quiere cancelar? Venga. Venga, amigo. Yo dije que le iba a ayudar. Mira, ve. Mira, ve. Yo dije que le iba a ayudar. Aquí están, ve, los platos. Los quiero bien limpio. O si no, me pagas todo lo que te comiste. Parece que nunca he lavado platos, pero aquí vas a aprender, compa. Ahí te dejo. No estoy preocupada, yo no sé. Un poco difícil, pero la verdad salí victoriosa. Amiga, lo lograste. Y te quiero dar las gracias, Mario, por enseñarle a ese hombre que ella se puede estar con un hombre de verdad como tú. No te preocupes. Muchas gracias. Gracias, Mario. Cuídate. Muy amable. Pasa bien. De verdad, gracias por enseñarme que valgo. Así es, amiga. Tú no solamente eres bonita por dentro, sino que también por fuera. Viste que te diste más amor propio y estás guapísima. Todas las mujeres debemos ser así, darnos amor propio porque lo merecemos. Somos mujeres y somos hermosas por naturaleza. Así es, amiga. De verdad. Muchísimas gracias por esta lección y por darme el mejor día de mi vida.